Gracias por ver el video. Ustedes encontrarán videos, audios y la gente que les va a dejar, copiar y regalar. Háganlo con todas las familias a nuestros amigos en el negocio con la palabra de nuestro otro. Y haga un poco de los tiempos que están agotando. Vamos a continuar con el tema de vídeos de la ciudad de la ciudad. Generalidades de la hora. Este tema, aunque es para hermanos 9-5, también nos sirve a todos porque estamos repasando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a hacer una presentación de la última vez en los preciosos. Yo decía que muchos enseñan, como número uno, que el antiguo pacto ya no es para hoy, pero que sí es el nuevo pacto. Ahora, muchos dicen que los mandamientos solamente es el mismo, pero eso es para los pastores que son los que se van a hacer con el dinero. Muchos otros dicen, bueno, sí hay que pagar el Shabbat. Pongan mucha atención, por favor, amados. Porque ahorita estoy recibiendo muchas llamadas de rato, sobre todo de Estados Unidos, de América, también de América, de América, de todo Estados Unidos, donde dicen provecho. El problema está que nuestro pastor acepta el Shabbat. Yo sigo mencionando los nombres falsos, Jehová, Jesús. Y yo estoy diciendo acepta el cual para que se vaya entendiendo claro. Y no acepta las circuncisiones. Entonces eso no es guardar por algo. No es guardar por algo. Hay que guardar toda la hora. Matar el Shabbat, mencionando los hombres correctos, Jehová, Jehová, Joachim, Habakur, Parque, las fiestas, entrar a todos los parques y vienen a hacer precisión física. Porque si no es una mutación y es un genio de maldición. No lo dice, no lo dice el pronomio, lo dice Apocalipsis. Pero Jehová, todo eso, dice que es un ambigrio que le agrega oréctil y tal a la cristana. entonces nosotros tenemos que guardar toda la palabra de nada sirve hermanos que son parecidos de nada sirve que te digan nada más el Shabbat pero mencionando los nombres falsos es conocido el fin de semana lo que fue Shabbat para que se entienda para los nombres y profetas de Shabbat hubo visitas de otros estados de la República y posteriormente me vi llamadas de varios países y de los de la República y me dicen estamos en una congregación donde se mencionan los nombres correctos pero no aceptan la circuncisión y solamente lo hablamos es Shabbat pero no aceptan el resto de las fiestas entonces están dando todo eso tenemos que cumplir toda la palabra ¿de acuerdo? ahora habíamos leído en Judas que convierten la gracia de la fin en perversión en el terminal en Judas 1.4 y en segundo lectero lo leímos también bueno con todo esto para los nombres la Torah es verdad vamos por favor a Salmo 119 vamos a ir un poquito de queridos que te puedan dar no, que no te lo escriben bien no se pose por favor porque hay hermanitos que no pueden escribir o no ven bien o no fue a una escuela y aquí no se impulsan por eso la salvación es por la santidad gracias a Yahshua pero si un pobre que va a la secundaria o a la preparatoria o a la universidad no, te tiene que anotar ¿no? porque se pone que sabe escribir Salmo 119 versos 142 la Torah es la verdad la Torah es la verdad Salmo 119 versos 142 tu justicia es justicia se pierna y por ahí la verdad la ve a todos o men si la verdad es verdad que lo que se estaba enseñando y a Yahshua no hacía vamos por favor a Juan de O'Hanah 8 y eso ya lo tienes en el Bihalashah el Evangelio de O'Hanah es hora de la salvación de Panhuano 21-22 entonces es la verdad cuando tenga Juan 8 versos 31-22 Aleluya 8 versos 31-22 y el Evangelio ya me he creído y merece vosotros permanecerse en mi palabra y estaré en mi discípulos y conoceréis la verdad la Torah y a Yahshua la Torah no miente y la verdad ¿sabá qué? en Dios ahora por favor este viernes quiero que lo demos bien despiertos todos para escuchar el tema del caso porque cada cita si no puedes escribir va a ser filmado y grabado y claramente el enterro pero cada cita que tengamos estudiando es muy importante desde el principio hasta el final del libro para que no haya dudas y tú estés bien aquel ponen mucha atención esta inquietud es porque muchos están siendo jalados hacia pluralismo uno dos otros dicen que Yahshua fue cabalista no Yahshua fue cabalista la cabalista es esoterismo cabalista es recepción de cabello recepción pero no vamos no como esoterismo nunca hablo de eso la Torah es recibimos ensaladas y unas fiestas etc pero no como cabalista en la cabalista se cree en la reencarnación habrá sido que hay muchos conocidos la reencarnación no existe no existe la reencarnación y la cabalista dice que sí la mayoría de la historia dicen la mayoría de la historia de la historia dicen más que nazi por todos o por ejemplo se malvita los reformistas etc creen en la cabal nosotros no como esta manorada entonces amados mucho cuidado porque es una parla porque es una combinación es decir que Yahshua fue cabalista ¿sabes? eso yo ya lo vi en una casa de jubilada que llegó a mi casa hace dos años esta es una con la verdad no, sin mentiras dos años y me dijo ¿ves usted no entiende doctor? que Yahshua fue cabalista él dice que Yahshua es el Mashiach no acepta que Yahshua es el Ejim y dice que Yahshua fue cabalista amados pongan mucha atención sobre el ministro de diarios la verdad nunca se va a estar con la mentira es como el agua y el Ejim ¿qué común tiene la luz con las tinieblas? siempre que una persona ¿qué dije? siempre que una persona siempre que una persona te habla una verdad y una mentira una verdad y una mentira todo es mentira no hay mentiras ni verdades ni bienes es decir que Yahshua no es el fin insultarse hay mentiras por favor tenemos que ir aprendiendo y permítanme si puedes conservar algún uso no de psicoanálisis de cosas no, no, no necesitamos nosotros de guardar por eso para discernir cuando una persona está hablando entonces lo que es verdad siempre va acompañado de verdad 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 lo que es mentira 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 entonces no hermanos no, no aquí Yahshua nos dice conocer esta verdad no hay una verdad una verdad ¿cómo podemos decir? decir yo tengo mi verdad y yo tengo su verdad todos tenemos la verdad no, eso no existe Platón no se trata de que hablarles de filosofía de Grecia pero Platón entre tantas cosas que creía era una verdad relativa Aristóteles también Gacha y Sergino él no tiene nada que ver con eso la verdad es la de él porque es el camino la verdad y la vida lo he ministrado los filósofos les enseñaban a sus discípulos de Grecia o de Roma por más de Grecia te voy a mostrar el camino te voy a mostrar te voy a mostrar la verdad pero Yahshua no dijo te voy a mostrar el camino yo soy el camino aleluya yo soy la verdad no te voy a mostrar la verdad yo soy la verdad amen aleluya es una diferencia eterna ahora la dorada que trae libertad trae libertad porque si yo cumplí el Shabbat como tú si el Shabbat está sentado ahí aunque el Karoshik que estamos de un lado pero te sientes sin Shalom porque tienes Akasha y no hay nada si tú estás bien firme no caes el problema de las personas que caen en X o César en Kalismo es porque estaban hincados en la arena no en la roca ¿quién dijo eso? Akasha una persona que se se a ver una persona que se se viente en una roca ¿y quién es la roca? Akasha no cae te pueden pedir por mil y tres y no eso no pero ya lo ve y no está nada que no hace así pero nada y yo le va y se acaba y tú no te encuentras porque estás bien 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 cimentado hay un libro no lo uso se llama si está escrito como sacerdote apólico mira que muy bien como los jesuitas inventan cosas para entender su doctrina 50 respuestas a los protestantes porque yo he leído de todo tratando de cómo piensa cada amigo aquel aquel que no está en mí le da una remontiza a este sacerdote jesuita con todos esos y mira que es el frío que tiene pero es que también ellos están implicados ¿me entiendes? no estoy diciendo que la casa de la tierra sea malo perverso pero algo no significa santo entonces a ver ¿quién lo traiciona a mamá Yasha? además con el nombre ¿no? entonces en ese libro se muestran mil y un trampas para decir que el catolicismo es la verdad de los pobres es mentira alguien que ya tiene los ojos de moradores no es mentira libros así de cristianismo de varios actores fueron entre comillas por el mundo el cristianismo es la única verdad aquí lo leímos aquí lo leímos en el santo que nos dio libertad y ya se conoce y se está diciendo y con ustedes la verdad y la verdad vamos a hablar díganse entonces para que siempre la mamá para la libertad para la libertad aleluya que el tránsito de la libertad esa hermosa la llave no es suelo y que nos dio libertad así su toda así lo que estamos porque él nos dio libertad tenemos fin de arreglido pero en sí la cora es libertad bendito es el aracate ahora lo contrario de esto que se le ha enseñado a la gente mentiras el día de la oración es un hombre que es Jesús que es Jehová Jehová es un hombre bienvenido a un bien Dios acá imagínate las pasbeñas de la iglesia cristiana ahora no es lógico pensar que el fin de la oración sacó a su pueblo de una es la virtud para hablar de otra es la virtud la cora no la cora no es la virtud es libertad vuelvo a ver que no es lógico pensar que el fin sacó a su pueblo de una es la virtud de una es la virtud no la cora es libertad vamos alzamos 119 aleluya ahora que he estado revisando varios correos más ni un texto de algunos hermanos que estuvieron aquí con nosotros en la fiesta estuvo preciosa la fiesta la disfrutaste no se le disfruté ni mucho desde que fuéramos la charla después esa después el primer charlatón la fiesta con los hermanos aquí en los patios después el último charlatón ya teníamos caídos en los pies pero bueno pero estuvo preciosa la fiesta porque quedó cargando y la preparamos a mucho gusto ahora es una una fiesta muy hermosa muy grande porque es la fiesta en que más hermanos de otros países han venido aleluya y extrañamos a los que no vinieron o sea los que no vinieron que vinieron en su corte los que vinieron el año pasado o el pasado supongo que ahora no podían venir pero bueno fue una fiesta realmente muy hermosa y realmente viendo ahora los de los grupos y se dijo ah para que no es que hermosa y esta bendito eres con el gozo de las fiestas ¿no ven? ver las autografías de los hermanos que vinieron de ver a los hermanos de acá de los cabellos de los short es un gozo estuvo muy hermosa esa fiesta esa fiesta ya quedó grabada una vez me decía a mí la mitad va a ser antes del tehuacán y después del tehuacán porque realmente le damos caer dos veces a Israel se los ojos los ojos en la fiesta porque tenemos en Guanajuato desde allá y creen que el caso de ese momento aleluya saldo 119 vamos al saldo 119 entonces la corana es libertad esto es un aviso para todos que no están en cristianismo yo sé que hay hoy tal vez conectados amados 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 a la silla lo que te han dicho no no te vas a la ley es una esclavitud no es una libertad aquí lo dice mira vamos a ver los dos puntos saldo 119 versos 44 45 si lo tienen guardaré tu coraje siempre para siempre y firmamente y andaré esclavitud no no hice eso en libertad porque busqué tus mandamientos a ver 124 45 45 o menos guardaré tu coraje siempre para siempre y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos entonces andas gozoso andas tranquilo estudias la oral usted repasando más aulas de la página de internet entonces vamos por favor a la carta de Santiago que se acobre al menos su nombre Santiago aleluya mira que hermoso a él donde le mandamos los dedos desde tempranito y fuimos a trabajar ahora ya se puso al sol ya estamos aquí reunidos reunidos entonces le vemos recibiendo palabra aleluya y ahorita ya llegaremos si le tengo un permiso tendremos tiempo de descanso eso es lo que se desea a todos una buena madrugada a los hermanos con el bien de la boca y mañana vamos a trabajar y después para hacer mano rápido el viernes preparar todo y tendremos a gozarnos a llevar Santiago Santiago voy a liberar el primer amor aleluya Santiago voy a corto 25 más el que mira directamente la perfecta corral la de la libertad no sé si la vida o se dan cuenta de nuestros hermanos nuevos hermanos nuevas hermanos y ya está aquí ya lo sabía eso pero hay muchos millones de vecinos que están naciendo más el que mira directamente la perfecta corral la de la libertad persevera en ella pues es perseverar porque muchos caen no se han olvidado lo que dirán eso sino hasta lo de la obra este será muy dichoso de lo que hace a ver todos o ven es que es así amados es así la verdad entonces hay que perseverar la cosa es llegar perseverar estar ahí estar ahí estar no acercas los chismes consagrarse orar ayunar etc el no adulterar nos da bendiciones no fornicar nos da bendiciones no robar nos da bendiciones porque algún día seremos juzgados por Gashon Mashiach en el serofín ellos juzgarán la cual van a toorar no nos va a guardar no nos va a buscar conforme a mis manos para la iglesia católica romana para la iglesia cristiana no es nada lo que ya le ha hecho a vivo dice en el capítulo 2 de San Ricardo ahí 212 porque tienen la mano se avisa así 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 como los chismes de ser juzgados por la de la libertad a ver todos comen así se va a que se hace como los chismes de ser juzgados por la de la libertad en pocas palabras están resolviendo las grandes cosas pero ahora ahora se lo dejó así habrá cosas santas para que se entiendan cosas buenas cosas positivas no criticar al otro en cuanto a la destrucción juzgados por el juicio no hacer la chisme no hacer susurro recuerden la marca de dudas los que no la han escuchado escuchen son dos sabros así hablar siempre diciendo bien al otro mal al otro y así hacer que la sentida no agoteremos no comiquemos etcétera no 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 así así hablar y así hacer sufra eso es bendición y los vitales están teniendo mucha bendición aleluya así habrá y así hacer como los que habéis de ser juzgados con la jornada de la libertad entonces yo sé que algún día voy a comparecer a reyazo a armación todos los salvos compareceremos ante el tribunal de reyazo a armación eso dice el todos los salvos no los condenamos directamente a juicio para condenación para nombrarse pero todos y entonces el eterno nos dirá cada quien lo que en primer lugar la salvación está el tema de la página de los otros complementos de coronas y garacones que nos dirá buen siervo y fiel fiel más salvos de el siervo de el siervo sobre diez naciones que condena según lo que cada ajena haya hecho para no que haya nacido predestinado el eterno bendito es así de hablar y así hacer como los que habéis de ser buscados por acordar de la libertad cuando vuelvo a entender en este versículo entendí a la verdad hasta un más lo que alguien le podía intentar cómo se manejó esta comunicación cómo manejé mi trabajo secular con él cómo engañando a la gente no engañando a la gente no comprando dinero etc etc vamos que sean temerosos amados así hablar y así hacer todos los días portados perfectamente alberta porque si debemos llamar a los que nos entregaríamos ahora la gente ha cambiado la verdad es la Torah o la mentira ha cambiado a todo poderoso por una mentira ha cambiado a todo poderoso por una doctrina religiosa excesiva se llame como se llame incluye o no incluye el paro las las imágenes son adoradas pero es adorada una persona como tal el papá o algún pastor o algún ratino o estoy hablando de la manera general vamos a Romanos 1 25 es lo que ya lo sabes Romanos 1 25 nosotros no solamente hablamos allá en la creencia allá en la creencia porque es el creador de todas las cosas porque sin él no estoy a creado nada Romanos 1 25 lo tienen amados ya que cambiaron la verdad de el fin por la mentira fijate muy bien esto abarca millones o millones de seres humanos y millones y millones de doctrinas ya que cambiaron la verdad de el fin por la mentira como lo han dado un punto a las lecturas antes de hacer lo han dado y tú dirás pero las lecturas como que una imagen o una persona aquí están hablando de personas entonces si una persona sale con otra doctrina que no se ha aporado y se le sigue que es aquí donde cae el error como damos un un simple entonces se cambia la verdad por lo mismo porque la persona le gusta estar integrada le gusta estar integrada no le gusta estar integrada vamos a hacer una vez que vamos a hacer una cosa así hablar así de hacer aleluya segunda de pedro 12 verso 19 entonces la palabra es libertad vamos a dejar si la palabra es libertad el pecado es que no lo digo yo lo dice la palabra vamos a ver según el pecado les promete libertad y son ellos mismos esperados de corrupción porque el que es vencido por el común es hecho esperado de protección entonces es el pecado que lo asesora ciertamente si habiendo se ha escapado de las contaminaciones del mundo por el consumimiento de la conigua de la conigua y en verdad no está otra vez en ellas son vencidos su postre de esta doctrina se peor el primero recuerda recuerden ser impustores y asa no ya lo digo porque mejor es un de la justicia que después de haberlo conocido volvió hacia atrás de la 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 pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro huele a su húmedo y la puerta la rana que la está sin el cino a ver pongan mucha atención a lo que les voy a decir porque esto es un día de la esto es un día de la nada esto es un día muchos sabían lo conocido la Torah de yash 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 a nivel mundial se está regresando con el cristianismo es algo vamos ahí sí es que la palabra es la palabra es el eterno y es lo mejor que hay y les les sucede como el perro se vuelve a su hombre entonces según el cristianismo la trampa ahorita es decir kash a nuestra energía después nuestras masas viernes después ya shah es mas y después por todo siempre y según la hora es un camino a perdición o es camino de perdición por eso quiero que vengan bien amigos con una si hablas con una libertad así chico no no es que trae una libertad gran roja nueva aleluya que te gozas escribiendo un momento porque va a ser limado de trabajo todos los humanitos pueden administrar el sumo y de aquel que tuvo ato teniendo que hacer sacrificios por sí mismo y por el pueblo lo grabamos en el trampa está así kash no porque es de lo mismo o sea y no remitó a veces sacrificios por sí mismo porque es de lo mismo que es perfecto aleluya pero vamos a dejar ese tema para los pierdes ahora vamos a analizar un que entonces ya dijimos libertad estamos hablando de que libertad natural y conocer y la verdad de la libertad 2 de perro 2 19 les promete libertad los se hacen esclavos vamos bien vamos hablando de la libertad vamos a un amigo mate otro por todo un discípulo de yasha verdadero no anda con chis no no hacemos eso no tenemos que vamos no se interesa más que la santidad y la esposa mate 11 38 30 entonces la libertad libertad respira rico porque seamos honestos estamos pecadores no estamos bien estamos bastante mal rumbo al infierno pero en yasha de su bendita por ahora estamos en libertad no es libertina Mateo 11 lo tiene 28 que digan todos los que se descansar no dice pondré un yugo que no se puede faltar eso no dice eso llevadme yugo sobre vosotros dependen de mí que son más del corazón y a ver descanso para vuestras almas porque es libertad porque mi yugo es más que que la mitad a ver ven todos comemos dos animalitos dos animalitos para hablar tienen que tener un yugo porque el animal que ya estaba con explicado es el que va teniendo al otro para que vaya para si ponen dos rebeldes es decir dos animales a poder no van a saber guiarse pero si hay uno que sabe por es un ejemplo lo va a dar lo va el no así bueno bendito ya es la no si a que no es persona en esto bien y se voy a poner ese y tú vas a saber caminar con el seguro sobre un camino recto amén quiere estar camino recto de yo entonces vamos a dar descanso para nuestras almas bendito es el abrador vamos a jeremías jeremías 6 amados disfruta la vida en libertad ayer salí a hacer una excesa de palabra y pasé por un bar que es nuevo ahí había otros negocios no sé pero en ese bar había a media tarde o sea muy temprano pobres y pobres visitas borrachos tendrán libertad a casa no qué están haciendo ahí unos 5 de la tarde borrachos y diciendo mil enteradas de que viven quién les da realmente viven de la dentro de la pobre pero se está aumentando el pobre su no ellos no tienen libertad jaja jaja por favor se van a acostar con uno con otro con una otra toman etc etc piensan que son libres no entonces la gente acaba muy mucho de estar cuidando nuestro bojillo 6 16 de germinas ¿lo tienen? así ningún ya ahora hacemos caminos una diferente por las ambas antiguas para hacer buen camino de entrar por el de secan uso de lo que está diciendo de así para nuestra alma más que no andaremos eso lo que mucha gente hizo aquí y allá no andaremos por todo seguimos por otro camino o se busca un pastor según sus concupiscencias lucruyoso ladrón mentiroso difamador y nos dicen vamos para allá y allá la gente está a gusto porque se siente caca caca o ya saben generar su comida de pastor de que de pastor su comida es un inútil no hacer pagar que tremendo amor así que las palabras de Yahshua Mashiach están aquí porque dice el Dios aleluya bendito es el arranque de Dios ahora en el verso vamos a seguir ahí puse también sobre nosotros el canal y dice que escuchar el sonido de chocar y de lo menos no escucharemos por tanto hay naciones y entendemos congregaciones que todos observar hoy hay guerra aquí y no hay mal sobre este pueblo por estos pensamientos hemos hablado de nosotros los pensamientos que son porque no escucharon mis palabras que recorrección limpia pero tú no por eso estás acá por eso estás conectado y no somos los mejores aquí no somos recorso de paz y de otra manera se salva porque exige la Torá aleluya en sabrán el chacho a más bien ¿por qué rechazar la Torá la Torá la rechazar la Torá por ignorar no salga en la Torá no siempre no quisieron seguir la Torá me está respondiendo lo que dice la Torá acá ellos dijeron no escucharemos el chotá no escucharemos el chotá la no escucharemos nada se perdió el pueblo se perdió catástrofe porque va a el chotá imagínate una obra tan maravillosa tan hermosa como tal tengo que te usar un chotá quemado y después otra vez Así que el pueblo no entiende Es así Vamos a Gremia San Francisco 5 La gente tiene carácter a porroca ¿A quién lo dice? Vamos a verlo Gremia 5, verso 8, 5 ¿Los tienen? Pero yo dije Ciertamente esos son pobres en el oficino Pues no conocen el camino de llave ¿Están son los? ¿Sí? ¿Verdad? Queré a los grandes, les hablaré Porque ellos conocen el camino de llave Pero ya vimos que no escucharon el juicio de su opinión Pero ellos también prepararon el grupo No quiero más bien Aquí no se trata de clases sociales Si alguien tiene más dinero No, no, no Se trata de que tengan inscrita el poder en su corazón Que se definiría O que ha hecho a la noche a través de su vehículo O algo por eso Que la gente no pegue Vamos a tras ir con paz Gremia 2, 20, a la luz Ya vean vos Porque si el yugo de yasha En el agua ¿Recuerdan lo que dice el yugo de yasha en Mateos 11, verso 28 a 30? Lleva mi yugo El yugo es fácil Si le quiera mi cara Pero desde antes de la época de yasha Ya había un otro yugo ¿Quién cree que el diácono es 20? Porque desde muy atrás O sea, más que más Son pistas y yugo Son pistas y pistas y no servieron Con todo eso Sobre todo el yugo Y luego el yugo Y luego el yugo Nosotros le echabas como manera Eso es lo que le pasa actualmente al pueblo Algo de general Algo mundial No queremos seguir Naturalmente porque son gays O sea, homosexuales Desmianas Dragones Tracaderos Generadores de droga Sea casa de un lado Sea casa de Israel Hacedores de telenovelas Hacedores del mal Etcétera, 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 etcétera Ahora, sin Torá no hay verdadera libertad, solo hay libertad. Sin Torá no hay verdadera libertad, no hay libertad. La Torá no incluye una licencia práctica. Eso lo he visto varias veces, una licencia práctica. Mira, la mayoría de los que saben del cristianismo, saben perfectamente a lo que me voy a hacer. Generalmente en las congregaciones se les da más riesgo, es el más consensuido del pastor, y le invitan a comer, y va para la playa, 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 pero de ellos ya no sabes que aquí no es así, aquí no es así. Aquí no es así, el bendito es el Eterno porque, el Eterno Jesús hace las cosas de una manera diferente, porque el es el rey, porque quizá vamos a por la, nosotros que buscan, para, a mejor, por por haber cuán, por la normas, no sé si usar las camisas. El bendito es el arreglo. Ahora, vamos a Romanos 3, 8, y eso es lo que te recomienda la gente, ¿sabes? ¿Por qué él con este no pude, no lo pude convocar? No, no, no Romanos 13, verso 8 Romanos 3, verso 8 ¿Lo tienen amados? Dice, ¿y por qué no decían? Como se nos caló bien, como hablamos de la condenación Esa es la misma que nosotros decimos ¿Segamos males para que lo hayan bien? ¿Y si hay que salir de aquí? De todas maneras, la difamación Lo que quiere decir es que la difamación Siempre va a estar sobre los Karoshin No más sobre el gole o ancianos Karoshin Sino sobre, mi ancianos Karoshin ¿Lo viste bien? Sino sobre los Karoshin congregantes Por las Karoshot, los hermanos ¿Por qué no decir? Como se nos caló bien, como hablamos Con la condenación es injusta Entonces, la gente va camino a la condenación Siempre vamos a amar con Karoshin La gente graba todo bien Por eso es verdad, verdad, con verdad, verdad, verdad Pero aquel que recuerde las cosas Si los venidos son los que decimos Lo que es bueno, lo que es malo Lo que es Karosh, lo que es profano Lo que es Karosh, lo que es inmundo No, no, no Un buen delito no se veía Aunque los grupos O los grupos de la verdad ahora Pero La gente difama Pero la gente está camino a la condenación No hay otro En el 6.1 Vamos a volar al 6.1 Y también si el grupo nos permite En historias las cartas Una por una y tanto En el 6.1 ¿Qué pues diríamos, hermanos? Perseveremos en el pecado Para que la gracia abunde Y ya vimos que gracias No serán los pecados ¿Qué pues diríamos? Perseveremos en el pecado Para que la gracia abunde Es que hay tanta, tanta ignorancia Porque dicen Donde sobreabunde el pecado Sobreabunde la gracia Sí, pero que ese pasado No hay presente Entonces la gente dice Bueno, si sigo pecado Digo que el Diosito Todavía me recuerda Pero no Es que esa es mi realidad De la gente No es la cuña La cuña ni la mía Por eso pensamos En el ingrediente Pero las personas Piensan eso En el plástico evangélico De domingo De Santa Fe De los ocho días Y de culto en la tarde Y todo eso Lo conozco Y ese cual es su doctrina Salgo siempre, salgo Haga lo que haga Soy salgo Me voy al cielo No, no es así En primer lugar No, no, no Orar Vamos por favor Al verso de los ayuntos De ninguna manera Los que hemos tomado el pecado ¿Cómo moviremos a un hombre? Aleluya Ya renunciamos al pecado Ya nos unimos en pecado No mentimos No declamamos No hacemos la chocará No susurramos No hacemos pecado En pocas palabras Andra, adias, adias, adias ¿Se recuerda? Aleluya Ahora vamos a leer Por favor El verso 15 ¿Qué puede decir? Lejaremos Porque no estamos Vagando la ley Sino vagando la gracia De ninguna manera Aquí se está retirando La ley de pecado No se está retirando La palabra En la página En la página En la página Se titula La mala interpretación De la palabra Vuelvo a repetir esto Porque en muchos Más de signos Y esto sí que me ayudan A mí me estaba Porque hay muchas Salmas que pueden saber Ayer Ayer estoy recibiendo Llamadas de personas Que vienen una semana Viendo la página Te das cuenta Una semana Es casi nada Es algo Es algo Porque ahora Queremos saber la verdad ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos Tan con la ley Del pecado Sino con la gracia De ninguna manera ¿Cómo demostrar Que está hablando De la ley Para que se refiere Con ustedes Que ya lo saben Vamos a ver Adelante En el verso 25 7,725 7,725 ¿7,725 de Romanos? ¿Ok? Gracias a Dios Por Dios Y a su actividad Como muestra Así que yo mismo Con la mente Seguro en la Torah De los fines Más con la carne De la ley Del pecado Hay dos leyes Torah O ley del pecado El verso 2,8 Es Romanos 8,2 ¿Lo tienen? Porque la Torah De Bajo Es de vida Y a su actividad Y a su actividad De la ley Del pecado Y a la palabra Entonces Este versículo De Romanos 6,15 Es el versículo Más mal entendido De los cristianos ¿Qué pues? ¿Precadremos Porque no estamos Bajo la ley Y sin Bajo la gracia? De ninguna manera Entonces No estamos Dicen cristianos Yo estoy Bajo la gracia Salgo Siempre salgo Voy al domingo Cacacar Por todo Y me vamos a comer Es pura pachanga Yo conozco eso Conozco eso ¿Qué pues? ¿Precadremos Porque no estamos Bajo la ley Ya no estamos Bajo la ley Mosaica Dicen ellos Ahora estamos Bajo la gracia Y sobre esto Hay tantas manos Entendidos Amados Hay tantos manos Entendidos Por favor Vuelvan a repasar Ese tema De la mala interpretación De la palabra Fíjense Déjenme ver Si el eterno o el año Me permite recordar Un paseo Óyense los vídeos Bendito Ya se vamos Es que hay cosas Que vamos a comunicar Vamos a segunda Decón Mis amados Segunda Decón Y la Torah De la verdad Aleluya Segunda De la palabra Este concepto Es el capítulo 15 Shaul era punido ¿Omen? 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 Shaul era punido Madre amado Pablo Shaul Dice el 614 No son mal Sin duda De ese cual Con los impérigos Porque ¿Qué compañerismo Tendrá justicia Con la justicia En el mismo momento Con las primeras Y qué concordia Ya se conoció Comperiado ¿Qué parte De ahí De esos impérigos Entonces El cristiano Dice Ya ves Es que quita No te puedes Descansar Con ese acólico Y su Desigual No nos Conocen A ver Para eso Se está Teniendo A ver Para Orar Orar ¿Qué diferencia De ese Un cristiano Católico? Nada Guardan el mismo día Guardan la vida En el nuevo romano Las costas paganas Del diablo No se secucitan No guardan Los impresionados Y las fiestas Y mencionan Los hombres falsos No hay ninguna diferencia No hay todo un siglo Que se casen No es problema ¿Sí o no? Sí Pero Cuidado Guardar Guardar Toda Que se enamora De una mujer Que no Es increíble Mucho cuidado Por eso Eso llueve Llamamos De una mujer Luego yo tengo Un año De la página Y ya Conocí a una muchacha Que no se cura Que no ha de curar Si no Se viola Como es Y entonces Hablamos Todas ¿De acuerdo? Ahora ¿Quedó claro Que los creyentes Perdón Que la cura Es libertad ¿Es libertad? Sí Aleluya Cuando no se teca Que tiene el Shalom Dice Isaías El propietario Se haría Se haría Por lo largo Ya lo han dicho Muchas veces No habrá paz Para el ambiente No habrá paz Para el ambiente El impío Siempre va a seguir Mejorando Etcé Tramal Tracallando Diciendo mentiras Robando Esperando Complicando Etcé Etcé No tendrá paz Jamás Tenga paz Pero los caros Tenemos paz Aleluya Aleluya Y te van a criticar Que critican A ti A ti A ti A mí A ti Que estás allá Y te van a criticar Pero tenemos paz Sabemos que hay Un momento Bendito es Aleluya Ahora Vamos a pasar A la parte De la Generalidad Para el adorado Los creyentes Como un subtítulo Somos Hijos De luz Aleluya Si Somos Hijos De luz Bendito Es el No 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 Pero muy claro, que la cosa es libertad. No es como que a un tajucano y yo soy el cristianismo. Uno, dos, tres, 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 una mezclamisa, vale. Fue un posto, ya lo has visto. Ven los videos que están en la página de Internet o los videos que han consumido los hermanos de las fiestas. Eso es libertad. Los pedireyes somos llamados hijos de luz. Repite conmigo eso. Los pedireyes son llamados hijos de luz. Vamos a Lucas, dice 6. Dice, Lucas 16, y ya tienes esta explicación en Lucas, y es Lucas en la página de mi web. No lo voy a explicar ahorita, siempre me voy a dar la cita, eso es a propósito de, ah, no, me reviso todo Lucas, y así seguimos aprendiendo. ¿Sabes? Yo me como a oír los propios audios. Tengo un año, y entonces, en los momentos que puedo oír, me pongo los audios, y cosas curiosas, a veces estoy tan desvelado, y estoy ya, yo mismo me despierto, despiértate. ¿Qué? Es increíble. ¿Oye, pasó? ¿Tremendo? Vamos cansados de trabajo, bendito es el Ava, 14 años, que dice con trabajo. Esa es la verdad, la verdad. Lucas 16, verso 8. Y exaltó el Ava, donde tocó un humano por derecho sagaziente, porque los hijos de estos niños son más sagazes en el trato de los hijos de los grandes, que los hijos de cruz. Ahora te digo de la verdad, que se refiere a eso, pero los hijos de cruz, somos los de los creyentes, los creyentes somos hijos de cruz, porque Yasha es cruz, Yasha es cruz. Y quiero que te conectas este viernes, que vamos a hablar sobre Yasha es el fin, que se habla mucho de la cruz, y las tinieblas, que es de la satán, los propósitos del diablo, las conocemos. Vamos a Juan, a Juan 12, verso 36. Los creyentes somos hijos de cruz, es que una persona que trata de la santidad, se le nota en la cara, se le nota en la cara, y radian luz, sus ojos, radian paz, charlón. Su salud es que en mí no es un hipócrita, es un imprende. ¿Cuál, lo que no se lo tiene? Sí. Eso lo entiendes. Entonces, nada, porque tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas se arrojadas y se pueden hacer por ellos. A ver, 12, verso 36, comenta. Ahora, ustedes van a revisar el evangelio de Teotihuacán, a la salvación de Juan, Yohanan, está en la página de entrar. Y ahí está explicado todo el contexto, esos diálogos. Pero somos hijos de luz, aleluya. Efesios 5. Pero hay, 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 los hijos de la luz, hijos de que vivimos, ¿eh? Porque una persona que nos muera, que nos ama, que nos iría, mucho, que a veces es un hijo de Satanás, son muy interesantes. Recuerda siempre hablar del ritmo y cizaña, en una conversación. Cien. Y en el Efesios 5, verso 8. Porque en otro tiempo era el tinieblas, mas ahora soy luz en el adón, y dan por hijos de luz. Aleluya. A ver, todos sumen. A los verdaderos Karoshin, nos pasa, pasa, nos pasa. Y llegamos a algún lugar, que nos da el peor, que les molesta la luz que llevas, que llevas, les molesta la luz. Por eso, dones, saludable y bonita, me saludo, no crezca, porque les caes mal, les molesta la luz. Estoy hablando de los verdaderos Karoshin, de las verdaderos Karoshin, de las verdaderos Karoshin, de los verdaderos Karoshin. Y lo que cambian, ya no creen. Desmolesta la luz. Eso es todo. Desmolesta la luz. Porque dice Yahshua que no tienen venida la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Aleluya. ¿Omen? Entonces, eres hijo de luz. Aleluya. Y si no, arrepiente. Apartate de tus pecados. Cree que Yahshua es el machián. Lo que mismo. Hasta su hogar, en tu querucha, en los versículos de ti. Será el signo de luz o hija de luz. Bendito es el arrepiente. Vamos a tener a nuestras licencias. Ahorita, ¿sabes cuál es una de las preguntas que más hay? Roberto. Ustedes creen un antico sobre el gran rescate. ¿Si hay un gran rescate? ¿Quién va entendiendo? ¿De quién está escuchando? Mira, yo creo en el fin bueno. Nuestro origen es bueno. Y lo que leemos en el Salmo 17, versículo 5. Él me ha guardado en su canina de mano. Él es bueno. Entonces, estemos confiados en él. Entonces, ¿cómo podemos responder sobre eso? Porque hay muchas dudas. No hay un arrebatamiento de titulación. Pero el término nos va a tratar. Porque él es bueno. Tú tienes que pedir a todo que diga la canina. No lo diga. Bueno, vamos a poder ver ese estudio de nuestros consejos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Omén? Sí. Tú como papá. Dice Yasha con el cielo. Si usted es siendo malo. A ver, me salgo tranquilo. Si usted es siendo malo. Si usted está dando esas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más se daba del cielo de Shemaín? Para buenas cosas. Pero bueno, es el que es la canina. Si tú sientes malo. Se está diciendo a mí también. O sea, mi respeto solamente a él. Aleluya. No creo que nada más le digo a ti. Yo soy el gran santo. No, 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 no. Queremos el camino de santidad a todos. ¿Omén? Tú vas a mejor a tus hijos. ¿Sí o no? Procúres a mejor a tus hijos. Aunque estén casados o casadas. Si llega tu hijo o tu hija. Siéntate hijo. ¿No quieres un chocolate? Bien. ¿Qué cosa es tu curiosa? Antes de venir para acá. Como si. Ando, mando desde el lado. O desde el lado de mi niño. Trabajé. Etcétera, etcétera. Y me dormí un ratito en el día. Hace rato. Porque si no, no recupero mi fuerza. Tanto trabajo. No me pierdo. Y yo soñé. Soñé. Recuerdo el día de mi papá. Mi mamá. Mi mamá me iba a curar. Y yo soñé. Entonces un niño miraba mi papá. Y te hicieron. Y yo visité a las casas. Como cuando el niño vivía. Y mi educación. A mí no se amantara. Entonces. Siento. Llegando. Mi papá. Y yo estaba embarazado. Ya lo que estaba. Lo barba. Me daba un beso. Yo le daba su beso. Y me abrazaba. Y yo. ¿Cómo estás? Y yo. Amén. Aleluya. Ya casado. Ya casado. Qué hermoso sueño. Cuando me desperté todos. Y me acordaron. Si vamos a entrar. Porque cuando estamos. Ni despiertos. Ni soñando. Todavía. Y yo dije. Alí. Pero no. Yo sé que mi padre. Ya está contigo. Y yo te agradezco. Mi papá. Mi mamá. Cuando me lo vive. Y que la honra. Me invoraban a los padres. Aleluya. No caso. Habrá problemas a los papás. Y no. Se ha de visión para ellos. Yo. Venía. Un tamaño. Para acá. Y yo. Te voy a hacer. Es por el sueño. Es un bonito sueño. Porque me jodé. Como me jodé. Y yo. No. Lo. Y lo largo. Y no. Lo invoco. No. Porque sería. Un gran. Es un gran. Es un gran. Pero lo que voy a decir. Tú procuras. Mejor. 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 Sí o no. Sí. Es así. No procura. Mejor. Procura. Mejor. Mejor. Entonces. Si. Si. Dice. Yashas. Ustedes. Se han mandado buenas cosas. Acaso. Darán. Pedirá. Un huevo. En ese escorpión. Ya lo que usted. Es que en el cifra él. En el cifra él. Al menos más en esa época. Los escorpiones. Si se escorpiaba. Darían. Una panza. Con un barantillo. Con un huevo. Por eso. Estás en desacuparación. Yashas. Más. En el cifra él. Si nosotros. Algo mejor. Cuanto más en la mano. De los escorpiones. Guardemos corazón. Guardemos la santidad extrema. Y él nos guardará de todo. Por estar en el medio. Guarda la que amada. A valer la que amada. No sé si lo pueden guardar en el grupo. Por partes. De otra parte. De otra parte. Pero lo que sí sé. Es que. Él. No va a dejar tratar a la novia. Y después casarse. Pero de eso vamos a hablar. De Dios. ¿De acuerdo? Ahorita. Qué bueno. Que es. Que es firme. Matente. No te distraigas. Y voy a hablar claro. Porque hay mucho ataque mundial. 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 Y el judaísmo. Está atacando. Para que la gente. Se vuelva un judío. Todo eso. No nos dice. Engañar. Yashas o la magia. Él es el homín. Aleluya. Ayer habla del principio. Y el fin. Él es al miedo. Vamos a ver. No es que. A veces me desespero. De Isaías. Dice. Yo soy el primero. Y el postero. Dice Yahweh. Yashas o la magia. En la poca. 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 Dice. Yo soy el primero. Y el postero. Y dice. Yahweh. Fuera de mí. No hay quien salve. Y dice. Yashas o la magia. Y Yahweh. Es el favor. Yo soy Yahweh. Tu salvador. Tu redentor. El redentor de Israel. Como hay otro redentor. Aleluya. Te vas a acosar con la administración. Por favor. Realizando a varios. Realizando a varios. Te vas a acosar. Y tú bien despierta esa administración. Te vas a acosar. Aleluya. No hay error. Solamente ahí. Y. Ahora. A que precio 5.8. Si les digo. Vamos para allá. Perdón. ¿Ya leímos esto? Primera. Esa la incidencia. Cinco. Cinco. Primera. Esa la incidencia. Cinco. Cinco. Porque todos nosotros. Somos signos de luz. E hijos del día. No somos de la noche. Ni de las niñas. Aleluya. Porque todos nosotros somos hijos de luz, sí, somos hijos de luz, somos hijos de luz. Ahora, ¿quedó claro que somos hijos de luz? Sí. Entonces, si yo te saludo, si yo estoy en luz, pues va a ser luz, pues va a ser luz, pues va a ser luz. No tiene por qué haber hechizas o infamaciones que yo te alejía a ciertas personas. Eso sería una sorpresidad. Porque tú eres mi hermano en gaspa, mi hermana en gaspa. Yo no puedo hablar mal del único que te amo, porque me mató. Además, no lo hago, porque te amo. La lengua que yo tengo de Dios es para saltar su mundo, para hacer cosas positivas. Aleluya, y no para estar hablando mal de los demás. El cerebro, eso ya está en el alma del cuerpo, pero voy a aplicar esos temas ahora que lo vamos a aprender. Mi pensamiento no puede ser para guiarte. Amás, yo no lo hago. Amás en la alma. Entonces, si tú traes traumas o problemas anteriores, etc. Haz de llorar y piensa con un calor. Amás en la alma, el corazón. Eso vino Yasha a rescatar lo que se había perdido. Aleluya. Y tú y yo y todos hablábamos bien perdidos, hablábamos sin salvación, sin Yasha, sin nada. Pero ahora, tenemos en ellos. Pensemos eso, hablamos. Pensemos. Yo no puedo disfrutar a alguien así en la alma, no, vamos, yo lo digo, vamos, es que hay otro pensamiento ya malhúntico, bendito es que van a carlos. Ahora, la armadura del origen, anoten esto, la total, más bien, armadura del origen es llamada armadura de Dios. La total armadura del origen es armadura, es llamada armadura de Dios y con esto voy a decirlo. La total armadura del origen es llamada como? Armadura de Dios. Ahora los dos varones. Armadura del origen es llamada por armadura de Dios. Aleluya. Romanos 13, vamos a Romanos 13. Aleluya. Romanos 13. Aleluya. Romanos 13, verso 12. El título es el álbum de Dios. Romanos 13, verso 12. ¿Lo tienen? ¡Bien! La noche está avanzada. Y se acerca el día. Que se echemos pues las horas de las tinieblas y listamos las almas de Dios. Estamos, las almas. Andemos como le diga, honestamente. No engolidas las idias ni encomiendas ni envidias, sino desvíos de la monja. y no proveáis para los deseos del camino. Es que cuando uno vive en la Coral es otra cosa. No es lo mismo leerla. Hacerla Coral. Tú tienes que ser parte de la Coral. Bendito es el Abba Caboche. A ver todos del 12 al 14 y gózate leyendo, amado, ¿no es? La noche estaba pasada y se acerque en el día. Deseñamos que ver las cosas de los ingenieros Y esas no las pasan a la luz. Hablamos que verlas, que necesariamente. No hay dolor de vida sin más allá. No hay orgullo sin más. No hay rebelde sin más. No hay rebelde sin más. Si son decididos de la ONU de la Trasidad. No hay que ver las profesiones de la Barra. No hay rebelde. No hay rebelde. No hay rebelde. Si se compiegan con pleitos, etc... No en conviertos, no en pleitos, eso es muy interés, eso es para los paganos, no es para los hijos. Díganse, hermano, les voy a comentar algo personal a propósito de no soñarlo, recordé. En mi casa, a casa de ustedes, dice yo, no hubo gritos, nunca lo vi, nunca hubo gritos. No, no es que no haya gritos, nunca los hubo, un grito de mi papá, de mi mamá, de mi mamá, de mi papá, 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 de mi papá. Nunca lo vi, no hubiese. Y entonces al tratar, entre comillas, hermanos y rebeldes, que tenemos que estar escuchando, tenemos que ir acostumbrando a eso, la verdad no es que nos ayudó a eso, nací en un hogar muy, 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 charlón, un chapazo. Ahora, yo sé que no todos vienen de hogares así, pero yo te bendigo y por eso te bendiste. Aleluya. Pero supuestamente, ya te arrepentiste y ya te apartaste, pues no tienen que ver eso. Pero no lo tengo, no lo tengo, pero con los que no se arrepintieron de corazón, se van a seguir teniendo problemas, no solamente aquí sino allá. Pero vamos, sí me quedo, o sea, discusiones así. Te digo, no, es que no me dijiste, ¿qué es? No, no, estaba yo, pues he durado. Vamos, ni conmigo, por tantos años llegaron los hospitales. Se me diga, ¿cómo amaneció pasión de viento? Yo digo, yo digo, un poco de clipe, pero ahorita ya le voy a terminar de hablar de sexo, etc. O sea, nunca gritos, ambientes, etc. No, 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 no. Entonces, sí que eso no debe dar entre los mesianos. Un bus y perreos, ¿verdad? No debe dar. O sea, cuando yo, yo le preguntaba, le preguntaba a Juan Lechon, yo le preguntaba, porque él tiene su plantina en un más bonito de toda laceğima. Yo le decía a él, como yo, ah, acabo dos. Yo te agradezco las mil pesos y nada, pero yo me estoy acostumbrado hasta lejos de ver que yo lejos en el mercado. O sea, me refiero a ver qué en el que vive la duda es en la y si son mensajes, pues que bueno, no se va a estar aprendiendo pero yo no sé que el primero de la religión sea ¿me dijiste o no me dijiste? y dice, ¿por qué nos va a decir nada para eso? pero yo estoy haciendo mi trabajo y lo agradezco y en que sea me he empezado a administrar y a consolarme, me he empezado a administrar porque nunca había escrito en que se me pasa nada como alumno el alumno el alumno bueno, sobre las caricaturas no nos vamos a platicar eso pero yo recuerdo uno de los momentos con los maestros o los maestros no trataba de ir a la universidad, la escuela, etc. nunca se te tenga ido a hablar de eso de gran cosa pero no se acostumbran a eso entonces cuando se tiene que apuntar a alguien no de ahora se me dice hace ocho años y se ha ido a la universidad y ahora este es mi mundo no es mi mundo este es mi mundo yo no tengo que apuntar a eso y sigo ministro y sigo ministrando por amor a mí por amor a él y a la sana a todos que son verdaderos Juan 8.12 Otra mensaje desde la vida del mundo que te adecen pastor con esto aprendí entonces si me sigo al asalto que es mucho más que hablar de la luz ¿Quién es bendición en todo? ¿Quién es bendición? Y un aviso para los hermanos que me han estado diciendo Doctor, usted dice que hay que agregar espiritualmente ¿Cómo se hace? Bueno, dentro de ocho días realmente vamos a acabar con el doctor Somos hijos de luz y empezaremos con un libro espiritual pero sin las almas que le queremos usar dado porque él nos habla con ánimas Así como tú, hermano, que es una de casa que tienes en tu cocina y tú sabes cuál es el mejor cuchillo para hacer el matio, la carne o el pescado, etc. Tú sabes cuáles son tus sabimientos mejores Bueno, nosotros como mensianos tenemos que saber cuáles son las almas que tú no has puesto para nosotros Amados, aquí que nos ven a través de internet ¿Qué bueno que te sigues conectando a la casa de nuestras veladas? Que le tengo que dar de volver al 100 por 1 Y un saludo ahora que empecé a revisar que hasta tenemos un poco desocupando un poco los Facebook y todos los hermanos o de algunos hermanos que venían a la fiesta a Marcia Que le tengo que devolver al 100 por 1 porque eterno amor a usted ahora que a ti te va a hablar mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!